En las últimas horas, la Primera División del Ejército, mediante comunicado de prensa, explicó lo sucedido en el ataque con explosivos en el que fueron heridos nueve soldados en el sur de Bolívar. Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte fueron atacadas con artefactos explosivos en el corregimiento de San Lucas, jurisdicción de Santa Rosa del sur de Bolívar, mientras realizaban operaciones militares contra grupos armados ilegales en esta región. El ataque dejó tres soldados heridos de gravedad y otros seis con heridas leves, además de la muerte de un canino especializado en desminado perteneciente al grupo EXDE. Los militares heridos fueron trasladados a la clínica San Nicolás de Barranca Bermeja, en donde hasta el momento reciben atención médica. Aseguran que continuarán desarrollando operaciones en la zona para combatir a los grupos armados ilegales y proteger a la población civil. El Ejército Nacional rechaza de manera categórica estas acciones terroristas en contra de las tropas, ya que son una flagrante violación a los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario.